La mañana de EBTV es una presentación de Gran Pollo de Espera con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Nutri-Snack, enjoy sweet without sugar. American Cryptos Bank, creciendo contigo. Positano Restaurante, verdaderamente italiano. Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79 Avenida. Escobertin, profesionales del Real Estate y usted sale ganando. Ex-Office, espacios de oficinas totalmente equipadas en Downtown Doral. Jesús Reyes Law. El pasado 13 de febrero, Venezuela como Estado parte del Estatuto de Roma. Acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de los Estados Unidos, responsables de esta modalidad de terrorismo económico a través de las medidas coercitivas unilaterales. Una investigación penal internacional para que haya enjuiciamiento y se determinen responsabilidades a las autoridades de los Estados Unidos que han hecho sufrir al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela acude, sí, a la Corte Penal Internacional para reivindicar el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral en búsqueda de la justicia. En Venezuela, como en otros países sometidos a medidas coercitivas unilaterales, se ha comprobado que las sanciones matan, las sanciones son un crimen, son un crimen de lesa humanidad. Así lo demostraremos, se demostrará con evidencias probatorias ante la Corte Penal Internacional. Y a pesar de la arrogancia y el desprecio de los Estados Unidos hacia el derecho internacional, estamos convencidos de que ha llegado la hora de detener, de frenar la locura de la plutocracia norteamericana que atenta contra la convivencia pacífica, contra los derechos humanos y contra la vida de millones de personas. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles y sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Es un placer estar nuevamente con ustedes, en nombre de todo el equipo, gracias por sintonizarnos, por estar conectados con nosotros. Y a mí me da lástima, me teme con este muchacho. Sí, yo lo bauticé la gallina, ya todos sabemos por qué. Él, bueno, pensó que tenía puntería cuando escogió con quién se iba a casar, pues se iba a asegurar el futuro. Ya debe haber guardado sus cobritos, lo hemos visto paseando por Turquía lleno de guardaespaldas. Pero ya me da lástima meterme con él, ya me da lástima burlarme de él, porque, bueno, tampoco uno puede hacer leña del árbol caído. Y mira que este ahora sí tiene el árbol bien caído, ¿no? Es decir, uno de los regímenes que durante el siglo XXI más ha violado los derechos humanos, uno de los regímenes que más ha abusado de su pueblo, que lo ha matado de hambre, durante 20 años, no durante 8 meses ni 2 años que tienen las sanciones, va nada más y nada menos que a la Corte Penal Internacional, donde cursan varias denuncias en su contra a denunciar a Estados Unidos porque de unos meses para acá les ha aplicado unas sanciones, no al pueblo de Venezuela, sino a ellos. Porque usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillito. Usted, yo que soy venezolano, quien está detrás de esa cámara que es Maracucho, que es igual que ser venezolano, va para España y no tiene ningún problema, pero de él sí fue para España y miren ustedes lo que se armó. Usted, yo, podemos tener cuentas en un banco si tenemos el dinero bien habido, de origen conocido, ellos no. ¿A usted le han congelado cuentas bancarias? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sanciones criminales. Yo lo anoté porque es que, es que acaso por culpa de las sanciones es que hace más de 20 años que se está cayendo el JM de los Ríos, hospital de niños ubicado en la capital de Venezuela y que genera el fallecimiento de criaturas todos los días. Es que acaso por el tema de la institucionalidad que él reclama, es que ellos a cualquier institución que no puedan meterle mano, le crean una institución paralela, valga decir Asamblea Nacional electa por el pueblo y ellos el parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente. Vale decir Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea como lo establece esta Constitución y ellos montan a una cueva de malandros y la institucionalizan como Tribunal Supremo de Justicia. Y váyase usted por ahí, persiguen a la fiscal que fue designada por la Asamblea Nacional y le montan un muñeco que hace pesa para que funja de fiscal. Eso es institucionalidad. Crímenes de lesa humanidad. No es un crimen de lesa humanidad de haber asesinado a Oscar Pérez después de haberse rendido a Fernando Albán, lanzarlo por el piso 10 de un edificio porque querían obligarlo a confesar un crimen que no cometió, una conspiración en la que nunca estuvo. En Mundo Rada no es un crimen de lesa humanidad violar el derecho a los venezolanos a elegir a sus representantes metiéndolos presos como Juan Requesen, Gilbert Caro, como Roberto Marrero y como un sinfín de gente que tiene años presos como los policías metropolitanos del 11 de abril de 2002. ¿De qué estamos hablando? Si tienen 20 años cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿Ustedes se les olvidó la lista Tascón? Tascón se murió, pero la lista quedó y se convirtió en un instrumento perverso de apartheid político. Entonces, ¿de qué está hablando la gallina cuando va a hacer el ridículo en ese foro donde además no había nadie? Porque cada vez que se presenta la gente se para y se va. Pues es otra que tiene. Rompegrupo él. En la Corte Penal Internacional cursan varias denuncias, como dije al principio, en contra del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Ahora vamos a ver, a mí se me olvida el nombre de la fiscal que debe conocer del caso, originaria de Gambia, una señora africana cuyo nombre no recuerdo y no sé pronunciar, pero todos la hemos visto. Vamos a ver qué celeridad se le da a la denuncia o a las denuncias que ha puesto desde Iván Duque cuando era senador para abajo. Porque ahí ha estado nuestra buena amiga Tamara Suju, ahí ha estado nuestro buen amigo el alcalde Ledesma, ahí ha estado Wilmer Azuaje, una cantidad de gente que ha ido a la Corte Penal Internacional a poner denuncias contra el régimen de Maduro. Y ahora va la gallina. La gallina va y pone una denuncia contra Donald Trump. ¿Qué es lo que está buscando? Despertar ese antiquísimo sentimiento europeo antiestadounidense. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Lo cierto del caso es que el régimen ya va a apelar a el antiguo expediente de decir que lo que se está viviendo en Venezuela es culpa de las sanciones. Es decir, como cuando Castro decía oye, pues culpa del bloqueo de los yanquis. Ahora todo es culpa de las sanciones. La gente no come por culpa de las sanciones. Se destruyó PDVSA por culpa de las sanciones. No hay insumo en los hospitales por culpa de las sanciones. Ellos se roban el dinero por culpa de las sanciones. Ellos trafican con drogas por culpa de las sanciones. Ellos hablan de terrorismo de Estado Internacional y amparan al ELN, a Hezbollah, a los disidentes de la FARC y a cuanto bicho de uña malo hay por ahí, ellos lo esconden en Venezuela. Vamos a ver si la comunidad internacional también comienza a quitarse la careta y a llamar las cosas por su nombre. El régimen venezolano es un régimen maula, es un régimen forajido, son terroristas internacionales, violadores de derechos humanos y criminales de lesa humanidad. Hugo Chávez, que en la quinta paila esté y Nicolás Maduro ahora. Y este señor, a quien llamamos de manera muy digna la gallina, es un cigüí de ellos que está haciendo lo propio. ¿Lo quieren así? ¿O más claro? ¡Gracias!